¿Cómo tratas a tus amigos y familiares? Bueno, trato a mi familia y a mis amigos con mucho cariño, amor y siempre con mucho respeto. Con mucho afecto. Soy un tipo cariñoso con mis amigos, con mi familia. ¿Cómo tratas a tus colegas en tu trabajo? El trato siempre es con cariño y dignidad. Y por supuesto, en el marco del trabajo, respeto. ¿Cómo tratas a tus pacientes? Nos preocupamos de darles una mejor atención. Demostrarles cariño, empatía y el respeto que ellos lo merecen. Escucharles, darles la mano, abrazarlos, es importante para ellos. Mi nombre es Jonathan Arencivia. Mi nombre es Virginia Ilaquita. Y algunas personas que vivimos con VIH somos estigmatizadas, discriminadas. Dentro de nuestras familias, en nuestras fuentes laborales y en algunos centros de salud. Abrazar a una persona con VIH no me pone en peligro. Y besarla no me pone en peligro. Trabajar con una persona que vive con VIH O atenderlos no me pone en riesgo. Las personas que viven con VIH tienen los mismos derechos que nosotros. Necesitan nuestro apoyo, cariño y respeto.